Quiero que de un paso al frente, Emilio, se llama Suriel Lira. Y le voy a hacer la misma pregunta a Suriel. Suriel, ¿cuál es el resultado que arrojó la ficha médica sobre tu lesión? Como ya todo el mundo sabe que tengo el hombro lesionado y por eso tengo que alejarme del programa. Eso es todo. Quiero, tengo el corazón partido, ¿verdad? En mil pedazos. Yo no me esperaba esto. Bueno, nadie se espera esto. Menos salir así. Quiero darle las gracias a ti, Emilio. A cada persona que trabaja detrás de esas cámaras. A mi equipo. De cada uno de ellos, me llevo una experiencia linda. Sé que con algunos tuve algunos problemas, algunas peleas, pero a veces así son las cosas. Suceden cosas que uno no se las espera, pero hay que aceptarlas. Christian, muchas gracias. Lobby, Oscar, Heidi. Son tantas personas, el búnker. De verdad se han portado súper chévere conmigo. Yo no me quiero ir así. De verdad, no quería irme así, pero tengo que aceptarlo. Primero es mi salud. Pero sí me gustaría que yo me fuera de aquí. Era por alguien que me eliminara, pero así no. Pero son cosas del destino, tengo que aceptarlas. Bueno, quiero que siempre me recuerden y Dios los bendiga a todos. Amén. Suriel, mírame acá. Cuando recuperes, acá estarán abiertas las puertas de Callecita, la edición. Te lo dije tras cámaras, eres un ser humano excepcional. Algunas veces no entendemos los planes de Dios. Sin embargo, hay que pedir mucho. Y cuando una puerta se cierra, diez se abren. ¿Sí? Éxitos campeón. Ese casco, ¿para quién es? Este casco, más que una persona de mi tierra, de donde venimos, es excelente persona, excelente amigo. Cuando tú estás mal, él siempre te va a dar ese apoyo. Y esto va para Miguel. Cartaya, el casco es para ti. Dos hombres que están fuera de su tierra y que vienen acá con un sueño, con una lesión. Bueno, Suriel, solo te digo con el corazón que eres un venezolano más luchando y que eres un excelente competidor. Tienes que recuperarte para ver si puedes volver, porque de verdad es chimbo, ¿verdad? Me duele a mí que te vayas así y no porque alguien te eliminó. De verdad me duele porque aquí la convivencia no es solo competencia. Si aquí uno se encariña con cada una de las personas que están aquí, así tenga diferencias, tenga discusiones. De verdad, Suriel, te aprecio, te estimo y eres un campeón. Quiero por favor pedirle a Cristóbal que venga acá conmigo. Cristóbal y Suriel, vengan acá. Ahí están.